Sigue siendo incierto el real estado de salud del presidente Trump, quien dio positivo al virus hace aproximadamente 10 días. El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, publicó una nota afirmando que para el sábado el mandatario podrá volver a la vida pública y por esa razón el presidente Trump planea recibir a cientos de personas en el Jardín Sur de la Casa Blanca el sábado para un primer evento en persona desde que anunció que había positivo por el coronavirus y su campaña anunció que realizaría un mitin en Florida el lunes. Desde que regresó a casa, su examen físico se ha mantenido estable y sin ninguna indicación que sugiera la progresión de la enfermedad. En general, ha respondido extremadamente bien al tratamiento, sin evidencia en el examen de efectos terapéuticos adversos. La vocera presidencial, por su parte, aseguró que el presidente no transmitirá el virus. Sin embargo, no se sabe si Trump es ahora negativo al COVID-19 y no existe información sobre si se ha sometido a una prueba. En medio de esta incertidumbre, los próximos dos debates presidenciales quedan en el limbo. La campaña demócrata no quiere postergar las fechas de los eventos o participar si el presidente está aún enfermo, y la republicana no quiere un debate virtual. Entretanto, Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara, presentó el viernes un proyecto de ley que crearía una comisión bipartidista que examine cómo determinar la capacidad de un presidente en ejercicio de cumplir con sus funciones. Esto no es sobre el presidente Trump. Él enfrentará el juicio de los votantes, pero él muestra la necesidad de que creemos un proceso para futuros presidentes. En una entrevista radiofónica el viernes, Trump confirmó que su condición era mala la semana pasada y sugirió que podría no haber sobrevivido si no fuera por el anticuerpo terapéutico experimental que tomó. Expertos señalan que renaudar la vida pública podría deteriorar rápidamente la salud de Trump en los próximos días. La experiencia indica que la COVID-19, una dolencia impredecible, puede empeorar repentina e inesperadamente durante la segunda semana de enfermedad de un paciente. Jacopo Luzzi, Vos de America, Washington.